¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os voy a dejar una partida donde juego con el operador Con el personaje que más me divierte, por así decirlo De todos los operadores de R6 Sinceramente cuando me apetece hacer algún troleo Alguna broma, por así decirlo Me cojo este personaje siempre, la verdad Y es que os invito a que lo probéis Porque sinceramente se pueden hacer cosas con este personaje Que son una auténtica barbaridad Así que, nada, no me entretengo más Ya sabéis, lo mismo de siempre Un like, una suscripción Que estamos a nada de esos 40.000 suscriptores Si me quieres apoyar, amigo, te invito a que lo hagas Así que, nada, un placer como siempre Disfrutar del gameplay Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Eh, tranquilo, tanto prefieres ahí, loco, eh Nah, bueno, a mí es que me gusta hacer prefer, tío Ah, bueno, y tengo una persona conmigo Aquí, nada, es que esta gente va delaterada Esta gente va delaterada ¿Qué pasa con el puto juego? ¿Qué le pasa, tío? Eso es algo como... No sé ¿Va a nada? No me hagan la guerra, me he pegatirado en el tío ¡Fue bueno suave! ¡Va a la madre! Ese es mi chico ¡Buena, Panchito! ¡Grande, Panchito, ahí! ¿Grande se ha trampao? ¿Está rica? Están en guardería Vamos a ver Vamos a ver, compi Cuidado Cuidado Vale No hay que tirar porque están pastillas Hay que recuperar este ¡Voy! ¡Saque conmigo, Pablo! ¡Cuidado! ¡No! Pablo, cuando me levante Me sale ¿En esa esquina no está? ¡Dámelo! Yo confío en ese oficial Tiene escopeta, ¿eh? Ahora lo está por baño, lo más seguro ¡Ojo! ¡Eh! Lo has escuchado ¡Ve a plantármelo! ¿Ustedes hay? No, no hay trampas, ¿no? No, no hay trampas Te las he limpiado yo ya con el pecho Tienes una cámara de arriba En el... Silencio Bueno Nice Menos dos guantape pegado, tío Soy muy bueno en este videojuego Me dices mucho, Pablo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya empezamos a hacer otro de antes Eh, mitad de ronda Quedo yo solo Hablarme digo ¡Aló! ¡Que a tu rato, hombre! ¡No, pero que te... ¡Ah, que ahora la culpa es mía! Por decirte que vayas a apl... ¡Ah, ah, bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bueno! ¡Luz! ¡Grande Panchito! ¡Luz! 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 Grande Panchito, eh Buen nombre Me he encantado El nombre es así, tío Te juro que soy muy fan Pablo es peor Sí La verdad que sí Tío Sí Me he echado bronca a mí Diciendo que no me callo Cuando literalmente le he dado No, pero que me refiero Cuando estaba plantando Este... ¿Qué he dicho? Cuando estaba plantando Vale Tienes una cámara Te he dicho Literalmente Tienes una cámara Me gusta la serie La vida del cobre Está bonita, eh La verdad que... Uy, perdón Tienes una cámara En la pared sin reforzar Cuando estaba plantando No he terminado la frase Para respetar Esa impresión Ponle... Ponle el emoticono Diste ¡Oh! ¡Uh! ¡No! El de Ogo El de Ogo ¿Sabes? El de O W Es No sé qué significa Pero... Si es otáculo Entenderá Será nuestro mensaje secreto Creo que es El de Ogo Creo que es como Como gracias Creo ¿Eso significa eso? O era simplemente... Gracias o... O algo como cookie ¿Sabes? Ah, ese, ese 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 me gusta El de Ogo es como más ososo Ese me gusta más ¿Eso significa algo? O es simplemente... Hacerse el... Hacerse el chum... A mí me gusta más Si tuviera que elegir alguno Te elegiría este, el Ogo Ese es más cookie Más... Más cucu, ¿verdad? Es más... Toma, sí Más cucu Mucho más cucu, la verdad Vale, van a hacer el mismo sitio, me imagino Vamos por un café, Pablo Que antes hemos dejado más... Más puta vueltas, tío Voy... ¿Por café quieres ir? Voy... ¿Están aquí arriba? Sí, tío, no Están en dinero Y toda esta historia de... Joder, macho No hay que no cambien nada, tú Puto Puto madre Tengo el puto No el sedas El defuse I have defuse Así que ese personaje Para russear no lo vemos Lo ha metido ¿Cómo ves? ¿Sólo quieres, Sofía? ¿Tú no o no? No, yo estoy ya adentro Vale Oh Calvete, me entro, eh ¿Entras? Estoy contigo, eh Yo te miro Nada Tanto, calvete Pal de indicios Es que rompe... Mira, no van coña Romper trampas con el triple Este es un coñazo que te caga, tío Vale, está en... Mira, esta será Nice Tío, como me gusta Glass, tío Te lo juro, tío Está bonito, eh Mmm, está muy chulo, tío Está muy cuco, tío No sé No, está chulo No, también te digo una cosa Glass, desde que le pusieron la velocidad esta Que parece que se hayan disparando Está fuerte Sí, 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 sí Está fuerte El tema es que te lo que me echaba muy, muy para atrás era el daño, tío Quita muy poco de 6, sí, sí Pero... Si tienes el dedo rápido Ya Está cuco Eh... Está bonito No, no, está... Pero me gustaría, igual que le pasó a Gironic Gironic se puso a... Amos, mezcló la principal y la secundaria a nivel de serigencia y tal Y habría sido a nivel 500 y algo, tú Aún así no superaría aquí al amigo Messi y tú Nivel 500, bro ¿Qué pasa con el amigo Messi y es? Lo que Messi y es tiene más horas en la cuenta que nada ¿Sí? Es la persona con más nivel de... O la persona con más nivel, eh ¿Qué nivel tiene en su cuenta principal? Yo es que ha chupado no lo veo, bro No lo veo en nada, tío Cero, eh ¿Alguien sabe qué nivel tiene? Lo he forzado, eh Pero eso en niveles cuántos son, mínimo 500 y... Nah, eso da igual Lo de las horas da igual Yo quiero saber el nivel De su cuenta, ¿sabes? La cuenta pastocha Eh, Messi, a ver si me puedes decir qué nivel tiene Más de nivel 500 no creo, bro Que nivel 500, bro Que sí, Pablo, que sí, que sí Nivel 500 sé que lo tiene, eh Dios, no he visto a nadie que te haga ese nivel He visto niveles 300, 400, ¿verdad? Claro, no, no, yo sí lo he visto ¿Eres tú el que estás pegando? ¿Qué? Esto es la otra puta del mapa Tengo gente conmigo, dragón, ¿vale? Vale, voy Hay alguien por arriba Lo escuchas Un montón de gente Yo pensaba que eras tú 513 Siente, siente Más gente En dragón arriba, ¿vale? Sí Vale, el último ha bajado conmigo, dragón Ah, avanzo Sí Bueno Nice Eh, nivel 500 513, sí Wow Qué locura, tío Sí, sí, sí Yo te digo que... Qué locura, bro ¿Cómo se baitea con el Orish, eh? ¿Cómo se puto baitea, tío? El Orish es una maravilla para jugar en equipo, en verdad, eh ¿Se pueden hacer una de cosas? Sí, está muy chulo El tema, sobre todo, de esto pasa Es que me digo una cosa El meito que has hecho una caza negra Ya, ya lo sé Casi me pillo a meterme a la puerta Un poco más De hecho, haz pegué el impulso Y haz que termine el impulso Justo de la puerta, digo No, a ver Un poquito más adelante la puerta Pero sí, sí Casi me quedo Así que ahorita has hecho para eso Para emboscadas Es la poña, tío A mí me gusta el personaje Mira cómo suena, ¿sabes? Sí, sí Me divierte mucho, es verdad Dice nivel 538 Con 6056 horas tiene Wow Dios, qué locura, hermano No había visto a nadie Sí, mira 578 Dice Resist Tracker Pero ¿quién tiene...? Dios ¿Cuánto...? Wow ¿Cuántas...? Tendrá cuentas Smurfs, supongo, ¿no? Pero tendrá cuentas Smurfs, ¿no? Ah, no tiene cuentas Smurfs, el pavo ¿En serio? A mí me suena a haberlo visto jugando con otra cuenta, ¿eh? Bro, tienes que tener cuentas... ¿En serio me estás diciendo de que empezó a jugar R6? Estuvo con esa cuenta jugando No se ha cambiado Claro, estamos hablando de una persona Que en otro juego En los primeros días, ¿eh? En los primer días Se come una habilidad y se pone a... Sí, sí Que locura, tío Vaya enfermo Te lo digo, ¿eh? Vaya... Tienes como 10.000 Nada, pero vengo desde otro planeta Vengo jugador profesional, chavales No me podéis decir Vengo y se tira 24 horas al día, bro Es otro estilo Eso es otro estilo Yo estoy hablando de creador de contenido No es tanto jugando Sino, por ejemplo, entrenando etc Sí, sí Que sí, que son muchas horas Creo que es algo más diferente Vengo y es otra cosa, sí No, no es comparable Estamos hablando de Messi J Como jugador de calle Sí, un creador de contenido, joder Claro, claro, claro No, creador de contenido no Como jugador de calle Como jugador de calle Guau, me lo ha pegado, tío Meta de vida mínimo Vale, un cuarto de vida, ¿vale? Sledge Ok Ya te digo que si que he tenido 10.000 horas Pues la puede tener perfectamente What? Injuro Tienes a un cuarto, ¿eh? Una entrada, ¿no? Sí Eh... No lo sé Contesto de escalera Vale, nada Tienes a tu ser de baja No, no Es que quiero pegarle guanta, bro No Me he quedado Me he quedado aquí Tío Joder, qué malo que soy Haciendo fastpick, bro Soy muy malo A mí sí no me sale de un lado Del otro no me sale Ya ves, ¿eh? A mí me cuesta, tío Sí, sí, a mí me pasa igual A mí en la Q No sé por qué Tengo el dedo que pongo en la Q Lo tengo como dormido, tío Me cuesta hacer fastpick Con ese dedo, tío A mí sí me da más fácil Hacer fastpick De izquierda a derecha Es decir, salgo izquierda Métame tu derecha Sí, sí, sí Que las partidas se demoran mucho No lo sé Que las partidas se demoran mucho Tipo para empezar, ¿sabes? Ah, no, pero eso depende de ti Ah, vale No me dice tanto la criada De la partida como la entrada De todos los participantes Bastante demorada Vale, vale, vale Que se deben durar bastante la partida Vale, vale, vale No puedo retrasar Todo se suena, ¿eh? Hátelo, tío Uy, tío, era el Leo Hacker Madre mía Hola, ahí, el Leo Hacker Creo que te vas a convertir A ver, el primero del mes Segurísimo Porque estamos a día 1 Es el primer día de esto que hago Obviamente Pero de los primeros De todos los tiempos, ¿eh? No sé si me da ya una trampida, tío Tardo más que no Yo también quiero Que saca el suceso, la verdad La nueva temporada Vale ¿Qué personaje es? Mostra, vale Hostia, el cruque es precavido No, lo siguiente, madre mía ¿Qué significa eso? Ah Precavido Sí, sí, sí Precavido No, no, joder Estoy con gente, bro Yo qué sé, tío Déjame escuchar Vale, tengo un principal, vale Eh, perdón Escaleras de baño Tengo de Fischer conmigo Vale Ya que atracándome, vale Lo he dicho Escaleras de baño Están siguiendo Cago en la puta Esa es verdad Sí El chaco Han perdido mucho tiempo contigo, ¿sabes? No van a entrar por casa No, no Precavido Sí, sí Que cierre la toda Que ya, que ya, que ya, que ya Que no eres profesor tampoco Ya no entendí Soy maestro El principio El principio debería comerse la trampa Hay un put de país A su puta bola Toma Bueno Qué asco Me da la llamadita De los cojones Ya No tienes, ¿sabes? Es el jackal Es lo más seguro Yo tengo prefire, ¿vale? Bueno, este Para que no se me la cabecita Oiga, está tuveado, tío Vale, cae, dura abajo Muerto Vale Se ha uveado, tú Voy a decir, si es que hay Revive al, bueno ¿Dónde estaba ese? No Se ha uveado todo, tú En Dragon Ah, sigue arriba, tío Dragon Vale, vale Está ahí a tu derecha Bueno El jackal se ha buggeado, tío Está ahí como Nice Igualmente Digi Sí, señor Muy bien Buena partidita Buena partida, Pablo Sí, sí, sí C? ¡Gracias!